Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de SQL Server 2005 creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, como ya habíamos visto en el video pasado, habíamos visto como crear en nuestra base de datos Query según el diagrama de base de datos, que podemos cargar aquí nuevamente veíamos como se podía relacionar una tabla con otra directamente como creábamos las tablas y las relaciones Bien, entonces habíamos quedado en que íbamos a crear una nueva tabla, la tabla de ciudades Ok Por ejemplo, una tabla de nombres ciudades e íbamos a integrarla aquí a este diagrama que vemos aquí Lo vamos a hacer creando una nueva consulta Aquí tenemos entonces para crear la tabla entonces utilizamos él por acá por defecto está en vdqueries Ok Pero si queremos asegurarnos colocamos usbd-queries es la única instrucción que tenemos le damos a ejecutar comandos completados correctamente procedemos a crear la tabla create table el nombre de la tabla va a ser ciudades abrimos abrimos el paréntesis el primer campo seguimos con la nomenclatura en este caso sería siu-código va a ser de tipo integer not null y siu-nombre tipo barchar cincuenta y añadimos el constraint para la clave primaria constraint aquí constraint así de esta manera colocamos primary key ciudades ok le decimos que es el primary key y dentro de paréntesis y dentro de paréntesis pasamos el campo clave en este caso sería siu-código ahora si cerramos aquí el paréntesis ya tenemos la instrucción de crear la tabla lista vamos a ejecutar comandos completados correctamente lógicamente tenemos que ir aquí hacia tablas y actualizar y ya tenemos ciudades ok nos venimos acá entonces nuevamente al diagrama entonces como hacemos para anexar esta tabla ciudades al diagrama que ya tenemos por medio de este botoncito que ves aquí agregar tabla clic allí y aquí tenemos tabla ciudades le decimos agregar y luego cerrar aquí tenemos esta tablita que hasta ahora no le hemos colocado alguna relación con la tabla clientes vamos a cambiar aquí la vista de tabla un momentico y vamos a colocarle standard para crear el campo de enlace en este caso sería el campo cli cod ciudad va a ser de tipo íntegra y tenemos que colocarlo tenemos que abrir la ventanita con la intención cibernauta de colocar el campo clave porque el por defecto lo va a colocar como ya te diste cuenta verdad si quiere podemos borrar el campo acá un momentico vamos a eliminar la columna y ve verdad si lo colocamos nuevamente ve lo que pasa no clic guión bajo cod ciudad le damos tabulador y el pone por defecto nchr10 le tenemos que abrir aquí para colocarlo tipo entero ok quitamos quitamos aquí que no acepte valores nulos ya entonces ahora si podemos crear el enlace entre ciudades y clientes clic aquí arriba vamos a relaciones y vamos a agregar una nueva ciudad él me coloca aquí clientes clientes verdad esto no lo voy a utilizar de todas maneras vamos a colocar acá que sería clientes ciudades aquí en cuanto a la tabla se refiere vamos a decirle vamos a decirle en clientes el campo de enlace va a ser clic cot ciudad y acá en ciudades el campo va a ser ciudad código verificar aquí clic cot ciudad le damos a aceptar y le damos a cerrar y ya vemos que entonces está acá creada la relación cibernauta entonces acá podemos terminar de visualizarlo en vista de tabla con nombres de columnas ok guardamos todo él me dice las tablas siguientes se guardarán en la base de datos desea continuar le digo sí y se almacenaron todas las tablas ¿verdad? entonces de todas maneras se te sale la ventanita de guardar proyecto le dice cancelar muy bien entonces aquí tenemos nuestra tabla principal cibernauta nuestra tabla principal y ya vimos como podemos enlazar en este caso las diferentes tablas ¿no? en un modo visual en este caso direcciones con clic codir ok ciudades lo enlazamos con clic cod ciudad y zonas la podemos arrastrar por aquí corremos un poquito clientes zonas la enlazamos con clic cod zona ok entonces ahí tenemos nuestra estructura nuestro diagramita ¿verdad? que hemos hecho que hemos elaborado a partir de este ejercicio de este proyecto claro hay herramientas para este tipo de trabajo como el relational roles el power designer pero el microsoft sql server management studio te da la ventaja de hacer este tipo de modelado directamente acá en la herramienta y lo mejor de todo es que esta integrado con el servidor de base de datos sql server ok entonces esta ventanita podemos cerrarla donde creamos la base de datos vamos a decirle que no y dejamos abierta solamente la parte del diagrama bien si ven entonces hemos terminado la parte que tiene que ver con el diagrama vamos a ver ahora como se instala la base de datos de ejemplo que viene con el sql server 2005 esta base de datos es el adventure works vamos a ver entonces como la instalamos bien en primer lugar te la voy a suministrar junto con el curso debido a que en internet es ahorita un poquito difícil encontrarla y encontrar una versión apropiada ¿verdad? entonces aquí yo la tengo ya desde hace algún tiempo vamos entonces a darle a ejecutar a adventure works DB como siempre te he dicho en este tipo de asistentes para que el video no vaya a distorsionarse en esta partición del windows xp que tengo acá a continuación no se vaya a distorsionar la voz en cuanto al video como siempre te he dicho el video por un lado y la voz por otra entonces vamos a irle dando a siguiente vamos haciendo los cambios en las distintas pantallas ok y luego vamos parando el video ok sobre todo en la parte cuando el este instalando los archivos aquí lo que nos hace es darnos la bienvenida para instalar por el siguiente wizard el asistente el adventure works DB en su computadora le damos siguiente en next ahora nos sale el acuerdo de licencia donde le tenemos que dar aceptar los términos en el acuerdo de licencia le damos siguiente luego nos dice luego nos dice luego nos dice cibernauta que vamos a instalar el adventure works DB en la siguiente ruta archivo de programa microsoft sql server en la unidad de mssql.1 mssql data tu la puedes instalar aquí te puede salir la instalación por defecto y aquí la puedes cambiar en este caso estoy trabajando con la partición de acepto de le doy siguiente por último por último me dice ready to install the program esta listo para instalar el programa verdad entonces el asistente va a pasar a instalar le vamos a dar click aquí a instalar y vamos a esperar un rato que se instale y luego volvemos con el video click en instalar es una instalación bastante rápida aquí en este caso tardo menos de 30 segundos le damos finish y la tenemos finalizada verdad acá vemos que el paquete de instalación es de 27.3 megabytes muy bien regresamos entonces al microsoft sql server management studio vamos a cerrar aquí este diagrama cerramos ok y nos vamos aquí en a base de datos en base de datos vamos a darle click al botón derecho y vamos a decirle adjuntar ok si tienes la versión en inglés te va a decir attach que es el sinónimo de adjuntar aquí me sale esta ventana que me dice adjuntar base de datos tengo que darle es agregar ok para ubicar el archivo mdf ok vamos a darle click aquí agregar ok luego tenemos acá buscar archivo de base de datos en el servidor verdad aquí en este caso voy a utilizar es adventureworks-data.mdf le doy aceptar y allí lo tenemos verdad recuerate que hay un archivo de tipo de datos verdad y un archivo log que es el archivo de registro de transacciones le damos acá aceptar y después de un momento y después de algún momentico tenemos el adventureworks instalado directamente para trabajar con lo que nos resta de curso ok entonces como te puedes dar cuenta esta es una base de datos que ya esta normalizada que tiene muchas tablas la mayoría bueno todas las tablas estan en ingles con datos en ingles pero los ejercicios se van a adaptar a cualquier tipo de base de datos con la que quieras trabajar trabajamos con el adventureworks pero bien hubiéramos podido hacerlo con las otras dos bases de datos ve que en vez de queries creamos el diagrama y en vez de prueba trabajamos mas que todo con los comandos a nivel de las consultas que vemos acá en la ventanita respectiva ahora vamos a pasar a ver algunos comandos algunos videos con el adventureworks para luego finalizar nuestro curso de SQL Server viendo algunas nociones de lo que es seguridad y el manejo de usuarios será cibernauta entonces hasta el próximo video ¡Gracias! Gracias.